El Programa de Investigación Rastreo Corcovado del Parque Nacional Corcovado logró identificar tres nuevos ejemplares de jaguar, de los cuales dos son hembras y uno es un juvenil que se desconoce si es macho o hembra. Así lo informa el coordinador del programa, Alejandro Asofeifa, guardaparque de esta área protegida y equipo de trabajo. Las dos hembras se encuentran dentro de los límites del corcovado, mientras que el o la juvenil se ubica en la Reserva Forestal Golfo Dulce. Estos registros son indicadores de buenas señales, puesto que a pesar de las adversidades que enfrenta el área, estos sucesos hacen pensar que los procesos reproductivos y las poblaciones en esta especie se están dando con éxito. En el último año se registraron cinco jaguares más de los ya registrados en años anteriores. Además, al registrarse dos hembras nuevas, les indican que estos procesos se pueden seguir manteniendo con éxito. Para el programa de rastro, monitoreo ecológico Parque Nacional Corcovado, la captura de hembras por medio de las cámaras trampa es una tarea ardua, pues se conoce que éstas no siguen las mismas rutas que los machos. Sus rutas y comportamientos tienden a ser más cautelosas y su rango de acción es tan solo de una tercera parte en comparación a la de un macho. Por estos antecedentes, en este año el programa cambió la metodología enfocándola en la búsqueda de hembras de esta especie, cambios que están iniciando a dar sus frutos. Cabe señalar que el programa tiene más de 10 años trabajando dentro de esta área protegida y a través de su red de cámaras trampa lograron ya identificar más de 23 especies de mamíferos con índices de abundancia, que les da esperanza que sus poblaciones aún se mantienen estables a pesar de los problemas de cacería furtiva y la extracción de oro en el Parque Nacional, que siguen latentes al día de hoy.